El Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas dio a conocer que los destinos que registran repuntes en esta nueva normalidad son sin duda Quintana Roo, Los Cabos y Jalisco, aunque también se observa un buen movimiento en Veracruz y Chihuahua, lo que es bastante favorable en esta reactivación, ya que los turistas eligen nuevamente a estos destinos al contar con los protocolos. Se señaló que el turismo carretero se ha potencializado mucho. Un claro ejemplo es que últimamente se ha notado un crecimiento de Guadalajara hacia San Luis Potosí y de México a Querétaro. Por ello, los expertos en turismo aseguran que ahora hay que apostarle. A ver, es Quintana Roo siempre, Quintana Roo, Los Cabos, Jalisco, veo mucho movimiento en Chiapas, veo mucho movimiento en Chihuahua, que son destinos. Y bien importante, el tema del regional, el tema del turismo carretero, el que se está acercando a todas las cercanías, se ha potencializado muchísimo. De Guadalajara hemos visto un crecimiento hacia San Luis, de México hacia Querétaro, hacia Guanajuato, o sea, todo esto se ha movido mucho. El tema del carretero ha sido algo muy bueno y creo que es lo que tenemos que seguir apostando. Por último, se reiteró que Quintana Roo, Baja California Sur y Jalisco están ayudando a la reactivación de México a comparación de otros destinos, así que es fundamental que refuercen su promoción para seguir llamando la atención de los viajeros. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Informo Paranotivisión, Silvia Fernández. Gracias. 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 Gracias.